Amigos románticos, gracias una vez más por haberme acompañado en su canal de Polo Romántico. Incurable esta canción, qué bonita canción, banda pequeños, musical, se llama Tengo que Regresar. Hasta pronto, descansen, buenas noches, disfrutemos. Está triste el corazón por la nostalgia, tiene miedo haber perdido tu querer. Pues ve que pasan los días, y que no te voy a ver, y el que sufre más resulta que me seré. Y mi mente quiere acortar la distancia, pues aún no se ha podido conformar. Con mirarte en mis recuerdos, y pudiéndote abrazar, solo falta que yo te vaya a buscar. Pues no puedo vivir, me hace falta tu alma. Como el sol le hace falta los días, como un ciego le falta mirar. Como falta el calor, en las noches de invierno. Así me haces falta día con día, y sin ti ya no puedo estar. Tengo que regresar. Pues no puedo vivir, me hace falta tu alma. Como el sol, como el sol le hace falta los días, como un ciego le falta mirar. Como falta el calor, en las noches de invierno. Así me haces falta día con día, y sin ti ya no puedo estar. Tengo que regresar. Tengo que regresar. Tengo que regresar.